Aplausos 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 Hay gente que de dolor Ahí se muere Celosa de no estar aquí ¿Qué importa la gente así Si Dios te ha traído a mí Que se haga la voluntad de Dios Madre Santísima, bendita sea, reina mía adorada Te pido por México, por todos nosotros Y te pido por Pedrito Viviendo con ansiedad Un día Quemándome en tu mirar Se frío Hay gente que de dolor Ahí se muere Celosa de no estar ahí ¿Qué importa la gente así? ¿Qué importa la gente así? Si Dios te ha traído a mí Que se haga la voluntad de Dios La bendición de Dios La bendición de Dios N ¿Qué importa la gente así? No! Gracias por ver el video.